estamos en la noche de hoy en una de tantas autopistas que hay en los eeuu porque en los eeuu el gobierno cree tener esa varita mágica para solucionar todos los problemas del mundo incluyendo esos problemas internos de pronto en uno de estos vehículos hay 20 30 kilos de cocaína escondidos o heroína o anfetaminas o metanfetamina opio o cualquiera de estas drogas psicodélicas que vienen de hong kong de china de asia y eeuu no ha podido resolver este problema por mucho que tenga gran logística en sus fronteras en los puntos de entrada sobre todo cerca méxico que hemos visto como estos funcionarios de ice de la dea con gran experiencia se creen conocedores del tema del narcotráfico y amos y señores en el tema de que ni un gramo de cocaína o ni un gramo de heroína pueda llegar al interior de los eeuu y esto ha sido un gran fracaso porque año tras año toneladas de droga ingresan a los eeuu porque año tras año en estos camiones en estos vehículos ingresan a los eeuu miles de inmigrantes ilegales y tienen muros y tienen fences tienen todo tipo de talanqueras y obstáculos para evitar que los inmigrantes crucen pero los coyotes están ahí esperando a los inmigrantes que siguen llegando a los eeuu y año tras año el gobierno de los eeuu se ingenia todo tipo de metodologías científicas o no científicas para acabar la pobreza en sus países en su país un país los eeuu que hoy en día tienen 40 millones de pobres tirados en las calles de las principales ciudades de california de florida allá también los ven en new york en harlem en el bronze pero si esto fuera poco los eeuu con esta varita mágica creen que se la saben toda con el tema de la diplomacia internacional y hoy en día al igual que lo hicieron en en cuba quieren llevar a un pueblo como venezuela a seguir estos mismos pasos en paralelo como le ha pasado a cuba en los últimos 60 años donde este bloqueo por parte de los eeuu para frenar este cultivo del comunismo y socialismo que viene desde cuba no han hecho más que frenar el crecimiento el progreso en cuba y quienes han sido los más perjudicados los ciudadanos cubanos y lo mismo con esta varita mágica quieren hacer ahora en venezuela porque ya pompeo donald trump abrams brownfield ellos saben que la solución es presión total al régimen de maduro asfixia total hoy en día bloquearon y sancionaron seis buques de pedevesa que llevaban petróleo de venezuela a cuba supuestamente con este petróleo venezuela le paga a cuba para que cuba envíe todo tipo de inteligencia militar logística para poder llevar este castro chavismo a todo latinoamérica porque la consigna de pompeo y de donald trump es que cada dólar que viene de la venta de petróleo venezolano es para la cuenta bancaria de maduro y de sus funcionarios como le va a explicar los eeuu al mundo como hace maduro con el tema del carnet de la patria todas estas misiones todos estos subsidios en el agua la electricidad la educación de donde proviene este dinero y si maduro y su gobierno realmente están robando todo este dinero porque no están robando también el dinero que ellos están distribuyendo o entregando a la gente más desposeída de venezuela porque este carnet de la patria es algo que existe porque este carnet de la patria es algo que garantiza al pueblo venezolano que el gobierno realmente vela por sus intereses cosa que no hace eeuu con estos 40 millones de pobres que tienen allá y nadie dice nada pero hoy en día vimos una escena dantesca traída de el fondo de los infiernos este famoso tiar este tratado tiar que estuvo hoy en bogotá la capital de mi país qué gran ridículo donde estos países miembros del tiar se juntaron para buscar mecanismos de cómo poder sancionar a 29 funcionarios del gobierno de maduro porque sancionando los a ellos bloqueando sus cuentas prohibiendo de la entrada a los países miembros del tiar maduro a salir del poder sancionando y bloqueando las cuentas y la posibilidad de viajar al exterior al jefe supremo de las fuerzas armadas venezolanas padrino van a lograr los miembros del tiar que salga maduro y que vuelva la democracia venezuela porque la fórmula que se inventó eeuu y los miembros del tiar es que democracia significa la salida de maduro es como decir que juan guaidó un nombre pulcro y transparente que iba a traer la democracia a venezuela en este momento su gente del parlamento venezolano están siendo investigados por corrupción y eeuu cree que tiene esta varita mágica para llevar la democracia a venezuela haciendo lo mismo que hizo con cuba un bloqueo de 60 años y más días qué gran injusticia qué salvajismo el que ha cometido los eeuu contra cuba y como colombia recientemente en estas elecciones para evitar el bloqueo estuvo a favor de ese bloqueo y como de la noche a la mañana tenemos un presidente que está a favor del famoso cerco diplomático contra nuestro vecino país venezuela qué culpa tenemos los ciudadanos colombianos qué culpa tienen los ciudadanos venezolanos de tener nosotros los colombianos un presidente que prohíbe ese comercio entre países y esto ha creado hambre y miseria en venezuela igual yo no dice nada y iván duque e iván duque sabiendo lo que está ocurriendo en venezuela mira para el otro lado y los empresarios colombianos que saben la injusticia que está cometiendo iván duque no hacen nada sabiendo que muchos de sus productos entran a venezuela de contrabando en este momento y los empresarios colombianos saben eso y las multinacionales colombianas que están fabricando y que saben que sus productos llegan a venezuela de contrabando para beneficio propio de sus empresas están a favor de este cerco diplomático que está imponiendo el presidente de nuestro país iván duque qué gran injusticia mientras en los eeuu no pueden controlar el tema de la adicción porque de eeuu no le puede decir a los adictos señores y señoras de hoy martes al próximo lunes ni una gota de heroína ni una gota de cocaína porque vamos es a frenar porque vamos es a hacer que estos narcotraficantes sufran y pierdan los señores eso es un imposible eso es una utopía pero pompeo y donald trump y brownfield con esta varita mágica saben que a ciencia cierta no sé dónde hicieron el experimento porque sería bueno saber en qué laboratorio hicieron este gran experimento que les asegura a ciencia cierta que haciendo esta presión como lo está haciendo ahora el encargado que es el presidente de mi país iván duque y la nueva canciller bloom ellos son los que ponen las banderillas porque con este formulismo está este invento que no sé dónde apareció de ejercer presión hasta causar dolor de ser una gran presión hasta que salga maduro así sea que el último venezolano muera de hambre y muera sin tener derecho a los mínimos derechos humanos y esto de dónde apareció pues que este este fenómeno este monstruo creado en el siglo 20 por los eeuu con este bloqueo a la isla de cuba uno de los lugares más hermosos de la tierra llevamos para 60 años y este bloqueo continúa y eso les parece justo dios mío eso no es justo y quieren hacer lo mismo con venezuela y esta monstruosidad es apoyada por el presidente de mi país iván duque es que los eeuu no pueden convencer a los adictos de que dejen de usar la droga pero nosotros los ciudadanos de cada uno de estos países latinoamericanos que vemos lo que está haciendo eeuu y los países que siguen su modo de pensar es algo injusto nosotros también podemos decidir si compramos productos norteamericanos o productos provenientes de bolivia o productos peruanos o del brasil nosotros los consumidores tenemos ese gran poder de decir si sacamos nuestro dinero en los bancos o lo consignamos si nos da la gana cosa que no pueden hacer los adictos en los eeuu y no se les olvide que eso puede ocurrir y como nosotros como consumidores de los medios de transporte podemos decidir si montamos entre el milenio o en el metro o caminamos los 5 10 o 20 kilómetros porque nos da la gana de estar en desacuerdo con estas medidas tan sumamente injustas porque este tiar que se celebró hoy en colombia no es más que ruina no es más que una cadena de odio y odio más odio igual a más odio y los colombianos y los latinoamericanos en general tenemos que estar muy pendientes de lo que está pasando porque lo que ocurrió en bolivia lo quieren replicar ahora en cualquier país latinoamericano ya como triunfaron en bolivia creen que esta ecuación funciona vamos a aplicar la venezuela pero se les olvida un pequeño detalle en los eeuu y se les olvida a estos miembros del tiar que los ciudadanos latinoamericanos que estamos en contra de este modo de pensar no vamos a permitir que esto siga ocurriendo y que se siga ingiriendo sobre la soberanía de un país tan hermoso y tan rico en hidrógeno en petróleo y en minerales que sigue a eeuu y los miembros del tiar continuando boicoteando y ejerciendo presión indebida para que salga maduro un hombre que el año pasado 2018 por mucho que le duele a la oposición venezolana fue leído por más de 6 millones de votos mientras que esta estrategia adoptada por parte de la oposición venezolana de no asistir a las urnas nunca fue cuestionada por los eeuu nunca fue cuestionada por el presidente duque como tampoco ha sido cuestionada esta forma tan injusta como la presidenta interina de bolivia ha actuado y es cómplice de la muerte de más de 34 bolivianos desde que ha tomado mando de bolivia mañana continuamos tengo una feliz noche en compañía de sus seres queridos